La verdad es que no creo, o sea, conozco tu contenido y no creo que solo lo hagas por dinero, porque tu contenido está pensado. ¿Conocemos? Sé que tenemos varios amigos en común o gente conocida en común que sí lo hace 100% por el dinero. Sí, claro. ¿No? Pero sé que tu contenido no. O sea, tu contenido está pensado, tienes buenas cámaras, piensas en la iluminación, piensas en el micrófono, piensas en lo que le vas a decir a la audiencia. Es que te digo que sí trato como de clavarme un poquito en... Ya me estoy derritiendo, es que estoy hecho de chocolate, muchachos. Ya me estoy derritiendo. Ah, ¿por qué huele a basura? Yo así con mis axilas abajo, ¿no? No sé, chavos. Oigan, aire acondicionado. No, realmente, güey, tengo que empecé a buscar como la forma de ir como perfeccionando lo que ya hacía, ¿no? La comedia de forma enferma. O sea, güey, tengo una teoría al respecto de cómo funciona un chiste y cómo no. Para un grupo social aprendí de... Hay un güey en Argentina que se llama Cristian Forteza, creo que se llama así, y habla sobre la semiótica en los chistes. Foucault tiene un chiste sobre la comedia... No, Freud tiene un chiste sobre el chiste, tal cual, un libro sobre el chiste, perdón, no he dormido nada. Foucault habla sobre la comedia si lo ligas a través de las transparencias. Güey, hay una forma de hablar de comedia de una forma tan pensada, tan metódica, que te ayuda a que algo funcione o no funcione para un grupo, para un segmento poblacional. Y entonces, cuando le iba agarrando más la onda de los chistes, quería que quedara como en mi cerebro, ¿no? Entonces decía, ay, güey, voy a estudiar más cinematografía. Y entonces, pues como me gustaba el cine mamador, empecé a tratar de perfeccionar lo que hacía. Y ahorita estoy dirigiendo comerciales. Ahorita hice uno para Anisemar y Dandino. Yo como director, Pacos en la fotografía, Alejandra en la producción. Y está bien chiste, o sea, la marca le encantó. Lleva como 11 millones de reproducciones. Llevaba cuatro orgánicas. O sea, cuatro orgánicas. Creo que sé cuál es. El de Coca, donde están bailando el K-Web, ese lo dirigí yo. Yo lo escribo y dirijo. También hice uno para Dandino. Y luego me llaman otros influencers, ¿no? Me llaman Senalba, me llaman Islas Blogs, me llaman amigos para que les ayude con la creatividad y la realización. Porque he buscado como perfeccionar esto, ¿no? Es un arte. Esto es como boxear, güey. O sea, si no te subes diario. A ver, yo siempre se lo digo a la gente cuando me preguntan. Oye, ¿cómo ser creador de contenido? Yo, pues hay de dos. O eres buen bailarín y te vas a grabar en TikTok. O échale ganas a estudiar. Sí. No, porque hasta para desarrollar guiones cuesta trabajo. No, hasta para decir... Sí, es que no lo quise decir así. Sí, sí, sí. No lo quise decir... Mira, que te paguen, güey. Exacto. Es el sueño, creo yo. O sea, como que un tiempo... Soy de Nesa, ¿no? Ah, bendito sea Dios. Eso que se escucha son mis intestinos, amigo. No se preocupen. Me dejaron liberarlo. Es el aire acondicionado que ya le pegó. Qué amable eres, muchas gracias. Y se me salió una lágrima, ¿no? Este, güey, hubo un tiempo en el que yo estaba peleado con el sistema, ¿sabes? Que era como, no, güey, este... Las marcas, yo me voy a vestir como quiera. Y mis tenis rotos y así, y no me importaba la imagen que daba, ni lo que hacía en internet. Claro. Pero poco a poco me fui alineando con, a ver, güey, esto es una chamba, ¿no? Y si es un trabajo, hay que tratarlo como tal y entender que hay alineamientos, normas y estatutos. Y si no te gusta, güey, muévete de área. Sí, por qué. Porque, pues, güey, a mí me gusta aguestando, entonces tengo unos chistes muy interesantes. Y estoy a punto de hacer uno, pero no. Ya, entonces, está muy, muy obscuro el humor que manejo, pero sé que el stand-up es la plataforma para poder hablar de ello. Claro. El internet no lo es. El internet responde a marcas, responde a gente que quiere que el control parental lo tenga la plataforma, cuando no debería ser así, cuando el padre debería hacerse cargo de las p... que ve su hijo y consume. Pero nosotros, como creadores, nos toca ser responsables y decir, a ver, güey, esto es para las marcas, ¿no? Si no me van a bajar el video, ¿para qué me peleo con la plataforma? Voy a hacer algo alineado con eso. O sea, como un valioso consejo para los que están empezando a hacer contenido. Güey, haz contenido que sea de valor para la plataforma, no para ti. Sí. O sea, sí te tiene que gustar a ti, pero no puedes hacer algo porque tú quieres y porque se te antoja. No, güey. Tiene que funcionar para la plataforma a la que lo estás subiendo. Si no, no lo subas. Me pasaba a mí al principio. Cuando empecé con tecnología y que empezó el tema de Dockstream, yo hablaba de, no sé, memoria RAM. Sí. Me aventaba una letanía de por qué es la velocidad de la memoria RAM, qué es las frecuencias, por qué son las latencias, que por qué no sé qué y por qué. Nadie me veía. Un día, un dice un video de cuántas ventanas puedo abrir con mi memoria RAM. Uf. Fue un éxito. Y ha sido un éxito. Tiene dos años siendo viral el video en Facebook y en YouTube. Y dices, ok, entiende quién está consumiendo, ¿no? O sea, no es nada más quién te va a leer o quién te va a escuchar. Es quién está consumiendo en la plataforma, ¿no? Claro. Porque lo haces para ti y solo te escuchas tú. Sí, ese es el tema. O sea, manténlo simple. O tu mamá. Ajá, o tu mamá. Y ni eso, tu mamá, ¿no? Tu mamá como que le da like, pero no lo vio hasta el final. Exacto. Y aparte, no sé si sabías. Digo, seguro sí. Pero si ustedes están empezando a hacer contenido, no dejen que su mamá les dé like y su mamá vea en el contenido. ¿Por qué? Porque su mamá tiene otro algoritmo que no es al que vas dirigido tú. Entonces, al darle like a tu mamá, el algoritmo de tu video va a creer que le gusta a las personas que consumen el contenido de tu mamá. Se los va a acercar a ellos y nadie le va a gustar porque nadie está en el... O sea, porque están encontrados los algoritmos. Yo tengo un par de truquitos por ahí. Número uno, el contenido para redes y el que tú hagas no es para tu gente cercana, ni tus amigos, ni tus familiares. 100%. Prueba de eso es que nadie sigue a su mamá en Instagram. Bueno, o sea, hay quien sí, pero generalmente no sigues a tu mamá ni a tus primos en TikTok ni en Instagram. No los quieres, no los quieres en esa plataforma, ¿por qué les mandas sus videos a ellos? No lo hagan. O sea, consejo de así... De creador. De creador, güey. Nunca hagan eso. ¿Por qué? Porque acostumbra a tu algoritmo a que encuentre personas que van de acuerdo con lo que tú estás diciendo, con el discurso que estás presentando. No tienes que tener una tesis y se tiene que demostrar a través de un video, a través de un chiste, a través de un review, a través de un chico de cosas. Pero sí, güey, o sea, las redes sociales se hicieron para poder comunicarse con extraños. Con extraños, ¿eh? Eso, grábenselo. Si eres consciente de eso, mi video va hecho para hablar con extraños, con desconocidos, con gente que no me conoce. Y con gente ignorante del tema del que vas a hablar. Sí. Entonces, güey, ve sobre esa línea y va a ser mucho más fácil tu camino en redes sociales. Porque si estás pensando, me pasaba mucho, creo que a todos les pasó, ¿no? Que lo compartes y, ay, en Facebook, dale like, güey. No, no te interesa. O sea, tiene que ser gente de forma orgánica que llegue de forma orgánica. ¿Siento yo? No, no. Y no es siento yo. La verdad es que creo que tienes el 100% de razón. O sea, cuando la gente se pone a... A mí me ha pasado de, denle like a mi foto para que... ¿Qué te vas a ganar? O sea, una... ¿Te están regalando un solo alaciado? No te lo vas a ganar tú, mamá. Ya me lo gané yo. Ah, sí. Entonces... Con todo el cabello que traigo. Es complicado el tema de desarrollar contenido. Pero ¿cómo le has hecho tú, después de haber estudiado tanto arte? Bajarlo, porque no quiero decirlo, bajarlo de nivel, pero sí es bajar el lenguaje a redes sociales, porque podrías estar haciendo arte de autor. Es que, ¿sabes? Hay una película buenísima de este cine que recomiendo que se llama... Creo que es American Fiction. Ok. Trata sobre un escritor tal cual, así lo voy a decir con todas las palabras, no me funen. La palabra es afrodescendiente, porque él utiliza esa frase en el slang. Y entonces, toda la vida lleva escribiendo libros maravillosos que nadie lee. Y un día se harta y voy a escribir algo de... Y entonces, se encuentra con un... Y es su papá, y es un... Y lo escribe y es maravilloso y a la gente le encanta. Pero lo escribió como parodia, como, güey, es que esto es basura, o sea, yo no quiero hacer esto. Y tiene esta frustración de ser un artista que sabe y entiende cómo funcionan las cosas y por qué, bla, 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 pero a nadie le importa. O sea, tienes que escribir algo para los demás. Otra vez, me remito a lo que dije al inicio, tienes que resonar en los demás. Y eso es una teoría del arte, güey. Eso es artístico. O sea, si tu producto audiovisual, si la pieza artística, musical, audiovisual que estás creando, no resuena en los demás, no resuena en las almas de los demás, no es la voz de una generación, no va a funcionar. 100%. O sea, el primer, por ejemplo, estando pero, que se subió a decir que el presidente Peñenetron fue Richo Farrell, güey. Se ganó el like de todo el mundo y llegó a la luna. Y se fue a la luna, claro. Llegó a la luna. Pero porque dijo algo que toda la generación pensaba. O sea, güey, fue el primero que se paró en el escenario y decir, güey, se le cayó su propio pastel en su cumpleaños, güey. No puede partir un pastel, güey. El que lo haya dicho fue la forma, eso es arte, güey. Lo dice con su esencia, que es la neurosis, en la plataforma que es el estando, y responde el pensamiento de una generación, eso es una pieza artística.